Hay que ver también qué le dijeron a la figura. Es el caso de qué pudo haberle hecho el boli a la insuperable. Ayer comentábamos que su exigencia para hacer entrevistas de más Roberto era que el boli no estuviese. Y viendo la entrevista completa, es verdad, Robertico lo confirma. Le dijo al boli que no fuera hasta la una, que el insuperable se haya ido. ¡Pero el boli! Vamos a verlo, tíralo. Sí, no puede ser. Tú estabas ahí y debiste contármelo. Pero que él es fashionista. Al ex amigo de la insuperable, el boli, tampoco se le ocurriría. Ay, ay, ay. Es que es muy fuerte. A boli le dijeron que la insuperable... A la una, no, que venga a la una. Y él viene a la una. Que haga de una a cuatro él. Porque nosotros no podemos así. Nosotros no podemos así. Tenemos que hacer una... Tenemos que hacer una cumbre. No, para nada. Es que no se merece nada. Él no se merece nada. No, espérese, espérese, mire, mire, mire. Tú no piensas perdonar al boli. Le muchace, le muchace, le muchace. Tú no piensas perdonarlo al boli. ¿Y para qué? Pero fuera del caso de boli. Usted es una mujer rencorosa, insuperable. Sí. Pero usted debe corregir eso. Usted siente que no debe corregir eso. Pero es que eso va en mi forma de ser. Porque es que yo soy una persona que no me meto con nadie, ni busco problemas con nadie. Yo lo sé. Entonces, cuando alguien me hace algo fuera de lugar, yo lo tomo personal y ya. Pero a nosotros no han hecho, a todo el que está en los medios y en estas actividades, una u otra vez, o en algún momento... Ya, y perdonan hipocritamente. Pero no es un tema de hipocresía. Es un tema de las cosas. Sí, porque si tú no lo sientes de corazón, tú no puedes hacer las cosas porque te quieran mandar. No, no, no. Yo no digo eso. Pero eso no es un cambio en la personalidad que tiene que darse en algún momento. Usted saber perdonar. Sí, yo perdono, pero cuando yo lo decido y cuando es el tiempo, no cuando la gente insiste y quiere que se haga. Ok. Robertico dejó claro que le dijo al boli que fuera después de la una, pero el boli se molestó tanto que nunca fue a la una. Mi vida, yo estaba de invitado en el programa, mi amor, el domingo, y el boli no fue en el programa entero. Así que la materialista, que deje su cambio. Esa no es superable. Es superable. Es superable que deje su cambio. Es superable. Vamos a una pausa en lo que esta ofensa la arreglamos. Ay, me mandó a ir porque él no fue el domingo.